Hola a todos de nuevo, bienvenidos a una galería más, galería de suscriptores número 23 gracias de antemano por todas las imágenes que han enviado, por todo el apoyo y bueno ojalá la galería vuelva a crecer como antes y manden muchas imágenes, bueno hay trabajos muy bonitos, hay trabajos muy buenos, hay trabajos en progreso, hay toda clase de artistas aquí en el canal, en esta galería y pues quería aprovechar este video en este momento para hacerles unas recomendaciones, las imágenes que están viendo en este momento ya las había publicado en la galería anterior, pero las estoy colocando como un ejemplo de como deben ser las fotografías de sus trabajos, por favor, algunos me están enviando unas fotografías muy claritas, a veces no se alcanzan a apreciar bien, otras veces son fotografías que están muy desenfocadas, entonces realmente no se aprecian bien, hay unos con muy poca iluminación también los que hacen trabajos a lápiz, muchas veces traten de que ese dibujo esté bien definido y que esté bien contrastado porque a veces el grafito no se alcanza a ver, ok, soy consciente de que de pronto muchos tengan un celularcito pequeñito, con una cámara pues no muy buena pero entonces las recomendaciones son que por favor, en la mayoría de celulares toquen la pantallita en el medio para que la pantallita enfoque el dibujo y luego si toman la fotografía yo sé que todavía muchas personas toman las fotografías mal, entonces enfoquen, si lo están haciendo con una cámara recuerden que también tienen que oprimir un poquito el botón, esperar a que la cámara enfoque y luego si lo oprimen más el botón para que tome la fotografía en casi todas las cámaras ocurre de la misma forma, entonces para que las fotos queden bien enfocadas, también que queden bien iluminadas, no coloquen la bombilla o su luz muy cerca del dibujo porque entonces el papel va a brillar mucho y la imagen se va a ver borrosa, especialmente si es lápiz, bueno esas son algunas recomendaciones, entonces por favor, las imágenes que estén muy muy deficientes no las voy a publicar, entonces traten de que queden bien 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 bonitas las imágenes, si apuntan en vídeos de imágenes muy deficientes y ven que yo no las publico, entonces tómenle fotografías nuevamente y me las envían, recuerden que pueden enviar todas las imágenes a dashiptips.com, de todos modos en la descripción está el correo electrónico y también al final de este vídeo aparece la información de dónde pueden enviar sus imágenes, entonces les agradezco muchísimo, las imágenes que están viendo aquí en este momento son un ejemplo de cómo deberían verse las imágenes, son unas imágenes que están muy bien fotografiadas y pues esa es la idea, la galería para que todos puedan apreciar el arte de ustedes, ok. La última recomendación, se me olvidaba por favor envíenme sus imágenes, envíenme su nombre completo, el nombre que quieren que aparezca, si quieren que aparezca el nombre de su canal, pues bueno, el nombre de su canal, si tienen canal y por favor su nacionalidad, no lo olviden, mándenme su nacionalidad, el país de residencia, para yo colocarlo al lado de cada artista, ok. Entonces, les agradezco mucho por acompañarme, gracias por ver esta galería, disfrútenla, déjenme todos los comentarios que hacen en la parte de abajo y yo responderé lo más pronto posible, ok. Bueno, y los dejo con la galería, la disfruto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!